¿Qué es el objetivo de ser más competitivos? El rol del social media o de las redes sociales es absolutamente fundamental y es en definitiva aquello que dispara la necesidad de manejar datos no estructurados. En banca, la verdad es que en banca nosotros hacemos big data desde hace muchos años, aunque no lo llamábamos así. Hacemos big data en tiempo real incluso. Cuando ustedes pagan con una tarjeta de crédito, el banco que sea, hay aproximadamente 30 milisegundos de tiempo de espera que ustedes no aprecien, en los que algún sistema antifraude contrasta en tiempo real un volumen importante de datos, su patrón de pago, los importes, el comercio, la localización de ese comercio, los hábitos de compra, para acabar generando con un sistema de scoring un ratio de peligrosidad, de propensión al fraude de esa transacción de pago. En tanto, esa necesidad existe desde hace tiempo. En ese tipo de usos siempre hemos aplicado tecnologías distintas, las que son habituales en el mundo del data workhouse, del control nacional, algoritmos logísticos, de protección de patrones, algunos de los elementos que forman parte de este ecosistema que ahora nos hemos dado en lo que se llama big data, y que efectivamente incorporan unidades tecnológicas muy relevantes. Cuando en el banco nos planteamos cómo teníamos que estar presentes en las redes sociales, lo hicimos tomando primero una postura prudente de escucha, de monitorización, de ver qué es lo que se decía del banco y qué es lo que en definitiva se decía de los bancos en las redes sociales, pueden introducir ustedes últimamente a la web. Y pasamos ya hace prácticamente tres años a una segunda fase, en la que nos incorporamos de forma activa a las redes sociales con un servicio de atención a clientes. Fuimos el primer banco en Europa en disponer una cuenta oficial de Twitter en 24x7. Si ustedes hacen un comentario bueno o malo sobre el banco, a la hora que sea, entonces alguien lo retirará, lo captará y decidirá en un momento dado si merece la pena tomar algún tipo de determinación. ¿Qué tipo de determinaciones tomamos? Pues bueno, todas aquellas que permiten resolver, minimizar algún problema que haya pedido tener alguien en relación a nuestro banco. Empezamos así, empezamos dirigiendo a los amigos clientes que hicieron alguna queja. Esto de la plaza mayor que el social media tiene esto. Uno entra en una oficina de un banco, le tratan bien o mal, no se queja ahí, pero cuando sale, juega en su Facebook un disparate o twitterar una queja. No actuar en ese caso, no recoger esa información, no procesar esa información es una pérdida de momentum, es una pérdida de oportunidad tremenda. Captar un cliente para un banco cuesta una barbaridad, perderlo cuesta muy pocas situaciones en las que un cliente se mantenga en un banco si se ha sentido mal de trabajo. Hoy, la verdad es que estamos viviendo unos momentos en los que las circunstancias son distintas, se está cambiando los hábitos de los clientes, el comportamiento de fidelidad y algo. Pero escuchar lo que dicen de nosotros en el social media es absolutamente fundamental. Por lo tanto, a partir de esa iniciativa, situarnos de forma activa, de ofrecer un servicio activo, pasamos a esta última fase en la que estamos hoy, que es completar la información de cómo interactúan los clientes con el banco con información de cómo interactúan los clientes en el espacio digital. Nuestra red comercial dispone ya en piloto, y se desplegará a la totalidad de la red de oficinas a finales de año, de un terminal financiero en el que, además de las posibilidades convencionales, donde observan cuál es la posición económica del cliente, eso lo hacemos todos desde un montón de años. Cuando ustedes van a la oficina y se identifican, el empleado no se lo enseñará, pero ahí les dará una clasificación. Rentas, medias, altas, tipo 1, mileurista, todo el casillo. Pero apareció una clasificación del tipo que sea que obedece, en definitiva, a una foto estática del cual es el balance económico de ese señor en relación al banco. Bien, ese tipo de clasificación es un solito. Ese tipo de clasificación da una visión parcial del cliente y lleva, por tanto, a tomar decisiones incorrectas, tanto en la segmentación de los clientes, como en las campañas comerciales, como en la oferta que puedes hacer de un momento dado. El cliente no es la posición económica que tiene con tu banco. El cliente es muchas más cosas. Y de eso es de lo que va el caso del Banco Sabadell, completar la información de nuestros clientes por aquello que nuestros clientes ya nos están ofreciendo de manera gratuita en las redes. Y antes dicen de sí mismos un montón de cosas que no venimos escuchando de manera habitual. Y para ello hay que desplegar efectivamente tecnologías distintas de las que no las podemos utilizar hasta el momento. Cuando digo que en el Sabadell el desencarnante o el canalizador ha sido social media es precisamente porque en esa trayectoria de redes sociales que hemos estado rindiendo de manera continua. Hemos sacado conclusiones que probablemente nos hubiera sido imposible aventurar antes de iniciar el proceso. Experiencias buenas, otras no tan buenas, pero no han tenido que corregir cosas. Nosotros tenemos algunas anécdotas, voy a referirme solo a un par de ellas, pero tenemos un book de anécdotas recogidas de enseñanzas de estos tres años de presencia en social media muy interesante. Y voy a poner un ejemplo que probablemente sea alguien que me ha oído en alguna otra presentación, solo recurrirá a él porque me parece ilustrativo, y es al poco tiempo de abrir nuestro servicio de Twitter y de lanzar nuestro servicio de escaneo activo, de protección activa de la red. Uno de nuestros agentes, el social media, nuestro equipo de social media, detectó un comentario de un presunto taxista de gobierno, que luego no resultó serlo, pero en la red uno no sabe quién es quién, en el que expresaba su disgusto por no tener una solución de pago móvil en el taxi en Río. Y dado que nosotros efectivamente tenemos una solución de ese tipo, el agente, como un buen tío, hizo un reply, un comentario, y le dijo que efectivamente, si tenía algún problema, estábamos a su disposición. A partir de ahí se sacó una conversación online. El taxista, a las dos horas de hacer su primer tuit, estaba en la oficina del banco y al día siguiente tenía el TPV móvil con MTP en su taxi. Eso es una anécdota que puede parecer poco relevante. Lo que realmente era relevante es que ese señor tenía 2.400 followers en Twitter, la mayor parte del gremio del taxi. Y lo que de verdad fue relevante es que a los aproximadamente 2 meses de esa primera anécdota pasamos de no tener prácticamente ningún cliente taxista ruido a tener una cuota superior a 50% porque el social media es así, funciona así, la viralidad en ese entorno es debida, no hay límites ni fronteras, un comentario positivo o negativo tiene un medio inmediato. Por lo tanto, eso es, aquí en las tantas muchas anécdotas, algunas menos halagüeñas, porque también nos han comportado la realización antíquica en la red, nos llevó efectivamente a considerar que nuestra posición en las redes sociales tenía que ser algo institucional, activo, cuidado, y que nos iba a generar un conocimiento de nuestros clientes distinto a lo que veníamos manejando hasta el momento.